Gracias por ver el video. 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 Vamos a seguir con el juego. Gracias por ver el video. Buenas a todos. Coloso. Y pues... Básicamente ya creo que sabéis qué juego es, ¿no? Creo que lo conocemos todos un poquito. Un poquitito. Así que no voy a arredar más. Y vamos... Con la intro. Con la intro. Son muchas cosas y ya no tengo espacio, ¿eh? No puede ser. Necesito la mansión. Así que ya estáis ahí donándome vuestro sueldo. Vale, venga. Vamos a darle caña. Que digo chorradas ya. Pero bueno, sí cuela. Vamos a continuar. Y no creo que sea un directo muy largo. No creo que dure mucho. Pero bueno, vamos a ver. Estamos en la mesa redonda. Tengo unos marcadores por ahí puestos. Creo. ¿Tienen marcadores o qué? Si tenía marcadores puestos, ¿por qué no están? Ah, mira, sí. Creo que aquí había una cueva. Así que vamos a venir al fuerte Faroth. Y desde el fuerte Faroth vamos a venir a la cueva. Juraría, si no me equivoco, que es la guía, es la gruta del perfumista. No, no, no. No, pero algo es. Pues no he tenido mucho tiempo para organizarme. Pero bueno. Vale, ¿eh? Toda ayuda, joder. Entre todos, toda ayuda. Qué juegazo, ¿eh? Supuestamente por aquí hay una cueva que no he hecho, creo. Pues ahí estamos. Un poco más abajo, giras para acá. Y tiene que haber por aquí una cuevita. Una cueva o algo tiene que haber. Que creo que igual no me hice en su momento. Claro, la cuestión es para bajar por aquí. Voy a poner el marcador otra vez. Bueno, después de esa zona me fiaré. No, no me fío. Lo pongo un poco más abajo. Y así pues vamos bajando por aquí. Por aquí vamos bajando. Vale, voy a pillar el caballo. Que si no, nos van a dar las mil. Pues lo estamos probando. No, no sé. Era de... De boxeo o algo así. Vamos a darle caña. Estoy oyendo algo muy chunguito. Pues entonces por la parte de abajo. Casi, casi llego mejor desde aquí. Desde la iglesia de la plaga, ¿eh? ¿Hice esto? Vámonos. Malditos bichos, ¿eh? Pero aquí tenía que haber algo. Mira, se podía bajar desde aquí. Sin problema. Pero me daba algo de miedo. Yo diría que aquí... Tiene que haber... Algo. Pero igual me equivoco, ¿eh? Porque no lo estoy viendo. Me ha sacado. Porque había un mierder de estos. Ya está. Ya está. Por aquí, supuestamente... Tiene que haber un hueco. Tiene que haber una gruta. Tiene que haber algo. Si no me estoy equivocando yo, ¿eh? No me dejos. No me doy. nada. Estoy buscando cuatro o cinco localizaciones que se supone que me faltaban y por lo demás está bien. Es un poco más arriba. Diría yo que igual es ese el problema. No, 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 no. ¿Ya está? Pues entonces por aquí, ¿eh? Me había equivocado yo el pared. No, no, no. Vale Fantástico Pues aquí no hay nada Simplemente un objeto para recoger Que me habría dejado Pero no veo nada ¿Alguien sabe de alguna cueva por aquí? Yo diría que ahí más o menos Tiene que haber algo por aquí Algo tiene que haber Pero no lo estoy viendo Igual apunté algo mal Y todo esto lo tengo hecho Vale Pues en principio está En principio está Así que vamos a otras localizaciones Y a ver que ocurre Luego quería irme al principio del juego Porque creo que al principio del juego Me falta una cosita Toma doble de los aledaños Ya salí por ahí Y pillé eso Vale Entrada trasera A la galería Vamos a ver Vamos a ver que estoy mirando bien Los cuatro campanarios Aquí no sé si me faltaba algo Ahí hay una pared oculta Vale Entonces sí estaba No estaba equivocado yo Pues ahora nos volvemos a caer Y hacemos eso Esta parte Cofre Ahí Había un campanario Y alguna cosa más que mirar Pero bueno Venga va Vale Pues entonces Lo que pasa es que no sé exactamente Donde está la pared oculta No sé dónde está No sé dónde está Timbade siguiendo los pasos Vale Timbade siguiendo los pasos Pero no No veo yo Que hostias Hostia era de los fuertes Pero faltan solo cinco cosas Iglesia de la plaga Es que escribís tanto Que no me da tiempo A leerlo todo Y estaba concentrado Buscando ese sitio O sea que esa Malenia Pero Malenia ya le dice Así que no la puedes hacer Retrocedes y vas hacia arriba Hay un cementerio Te vas a encontrar un mago O sea No lo puedo hacer Si en el cementerio Me encuentro un mago No lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer O sea, no puedo hacerlo Ah, pero estaba centrado en eso La cuestión es, ¿puedo hacerlo? No puedo hacerlo Es una respuesta fácil y que puedo leer además rápido Es que nada, poner las paredes a dar golpes por todos sitios Porque si hay una pared oculta Pues se podrá abrir igualmente, digo yo, ¿no? Hagas lo que hagas Es arriba del cementerio ¿Arriba por estas paredes? O arriba, arriba ¿Será la piedra esa grande, no? Digo, ¿eh? Imagino que sea por aquí Ah, vale, sí, donde vine antes Y aquí dándole como un mongolo a todos los sitios Vale, 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 vale Ahora Bueno, pues no estaba yo equivocado Lo que pasa es que no sabía muy bien No me pude informar Entonces Vale, cojonudo, venga Pues ya nos quedarán Una cosita menos Vamos a ver qué nos encontramos por aquí A casa Claro, lo que pasa es que esto ya para mí pues será fácil ahora Y voy y muero Ya veréis Bueno, runa de la edad Tres Me está repitiendo La merienda cena, ¿eh? Pero es súper larga Bueno, pues así nos entretenemos un rato Lo que pasa es que yo veo que aquí acaba la cosa Yo aquí no veo que haya mucho más A no ser que haya cosas Escondidas en las paredes La cueva es esto, ¿eh? Vale Ahí camino Al mago de la entrada Bueno, venga Vamos a hablar con el mago Me ha convencido aquí el colega Total, acabamos de adentrarnos O sea, pero un mago NPC Yo había entendido Pues eso, que era un mago Que había que cascarle Digo, entonces Bueno A ver dónde está el mago Porque aquí lo que van a salir Va a ser Mierda De estos En la entrada de Celia En la entrada de Celia ¿Qué es esto? Lo que pasa es que yo aquí no veo a nadie Aquí no hay ni Dios Aquí no hay nadie No, porque la quest ya no la podré hacer Es por eso No, pero aquí Aquí no hay nadie esperando ¿Eh? ¿Qué va? ¿Qué va? Estaba, pero ya no está Así que por lo menos Nos vamos a hacer la cueva Y nos desquitamos Es en esa tumba gigante Pero a mí este me ha venido a atacar No, está tieso Está tieso Cuando llegué De hecho, en su momento Cogí algo que tenía ahí Pero ya está Está tieso No, es que me he pasado el juego ya Quieras que no Por las quests Olvídate ¿Qué va? Qué bajo, chaval ¿Puedo ir para allá? ¿O puedo subir? Vamos a darle ahí en el culete Y claro, la cosa ahora es ir bajando La parte de arriba me la he dejado Pero claro Ahora subir, saltando No llego ni de coña Igual me mato, ¿eh? No, igual no Igual no me mato Joder, pero aquí hay mucho por explorar Claro, básicamente lo que voy a hacer es Es terminar las localizaciones que me faltaban Ya por quest Pues ya iremos No hay problema Mira A ver si me puedo colar de alguna manera Qué putada Qué putada, ¿eh? No quiere Y no lo maté Pero son un poco más duros Pero yo soy más duro que ellos Y de la luminosa Buah, cacho de regalo Cacho de regalo Y aquí yo no sé si habrá más sitios escondidos Y aquí yo no sé si hay Y ya podría bajar Vale, voy a hacer una cosa antes Pues no lo sé, macho Pero bueno, no pasa nada Oye, si quest Anda que no habrá tiempo para hacer Ya, soy siendo propietario del juego Puedo jugarlo cuando quiera Y como quiera Así que no va a haber mucho problema Lo único que por lo menos Pues eso, darle un poco más de vidilla al juego Desde el punto de vista Pues de acabarlo todo bien Acabarlo todo bien Hacer todo Ay, la bajada esta Qué chunga, ¿no? Pues ya estoy muerto Pensaba Está todo hecho Por lo menos casi todo Vamos a ver Dónde aparecemos Cómo podemos bajar un poco más Por aquí No sé si hay más sitios escondidos Que estos son muy barracos Hay una bajada por aquí Y hay otra pequeña zona por aquí No hay más bichos Dardos de cristal Para los enanitos estos Madre mía Qué por culeros son Bueno, pues ahora Ahora miramos No hay problema Mi intención tampoco era Meterme mucha square line Ni nada por el estilo Pero bueno Tenemos tiempo Así que no hay problema Y jefe Nos embadurnamos un poco De algo Para darle ahí Un poco más emoción Un poquito de magia A ver qué toca Que me joden A que me joden Me joden Me joden Putrefacción roja Pues cojonudo Voy a tener que darme maña Que me joden Que me joden Que me joden I joden I joden I joden Que bueno tener tanta vida Pues a casa Sin preocupación ni nada Enemigo abatido Torrente de cristal Y eso es lo que nos dan Mientras voy perdiendo vida No, creo que no se pueden hacer parries Como, no, sin escudo Así que olvídate Pues una cosa hecha Una cosa hecha Voy a coger un bolígrafo Para ir tachando y tal Pero por lo menos Pues eso Con la mano me parece que no Vale, esto fuera K-Elite Más o menos mirado Ahora vamos a mirar Por la parte de aquí Me parece que estaba todo Aquí la entrada del liceo la hice Me quedaba una torre También, cierto Me quedaba una torre Yo creo Aquí los cuatro campanarios Tenía algo marcado Ya vendremos luego Si eso Aquí tengo algo Recinto de los mausoleos Sí, claro Aquí en el recinto de los mausoleos Tenía marcado aquí algo abajo Voy a echar un bisacito No tengo ni idea Creo que el talismán dorado No lo tengo Pero bueno Ahora lo miramos No lo tengo Y aquí algo marcado Por alguna cosa Ah, vale Pero ya está Ya está Ya estaba hecho Y aquí Examinar restos Vale No había No había Duplicado Pues a ver cuál duplico Recuerdo espíritu majestuoso Esto es para los espíritus majestuosos Gigante de fuego Por ejemplo O el espíritu majestuoso O el recuerdo De Oralú De Oralú Vamos a duplicar Las armas de Oralú Vale Perfecto Ya está Porque no puedo No puedo más Así que El marcador ese Fuera Otra cosa hecha Aquí Aquí La torre sagrada Esa que ves Como si estuviera En el agua Es donde se consigue La gran runa De Malenia La gran torre Esa que ves Como si estuviera En el agua Ah, vale Ok Las ruinas de Lux Lo que pasa es que yo creo que estas las he hecho Las he hecho Correctamente No sé si es que a lo mejor aquí había algo escondido Lo apunté el otro día Y no me acuerdo ya Pero en principio Igual hay algo Oculto A la derecha A la derecha La torre que ves Como si estuviera en el agua A la derecha Torre de Tetsu Esta Y así pues hoy acabamos todo Todo lo que quedaba Busca tres bestias inteligentes Hostia Este no me acuerdo como iba Lo de buscar tres bestias inteligentes Así que si alguien sabe Me diga Porque yo que sé Tío Ah, las tengo que traer Igual Si las mato Mal asunto A ver No creo que sean estos los que tengo que traerme O si Hola Hola ¿Ve de cop, papi? A tortugas Vale Pero claro ¿Las tengo que llevar ahí A la puerta? O tengo que matarlas Muchas gracias, eh Son tres tortugas Entonces es que no sé Si me quedaba una Y ya la maté Me imaginaba eso Porque digo Estos Bueno, por lo menos Dan algo de almas Una basura Pero dan Igual me quedaba una Y ahora debería mirar En la entrada A ver Pero que vamos La isla tampoco Que sea muy grande Y era igual Lo que me pasaba Me faltaba una Fíjate en los árboles Mira arriba Ok Fíjate en los árboles Echar un vistazo En la copa de los árboles Hay una Qué cabrones Claro Yo nunca miro para arriba En estos sitios En estas cosas En estos tipos de juegos Ahí está el error Quizá 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 ¡Ay, qué cabrona! ¿Ya está? Pues muchas gracias. Queda una. ¿Pero no la he tirado o qué? La tiré, ¿no? La tiré, la tiré. Yo diría que... La tiré. Pues nada, me falta una. Claro, si te sales el puzle tienes que volver a empezarlo, por lo visto, entonces. ¡Qué perracos, eh! Claro, además como hay bastante niebla, cuesta un poquito verlo, eh. Pues nada, mirar bien. Siento que me estoy dejando algo por mirar y estoy dando vueltas a lo bobo. Baja. O sea, ¿pero puedo bajar sin matarme? Ah, vale, puedo. Puedo, puedo, puedo. Habrá un sitio donde ya barranco, ¿no? Bueno, esta cosa es que me hará mucho. Vale, puedo, puedo bajar. Es que me había, me había asustado un poco. Bueno, pero lo he cogido. Es la isla, sigo, la isla, sigo. Joder, pues la muy perra, no sé dónde se ha escondido. Vale, si es por aquí ya me salgo totalmente. Tienes razón, me salgo totalmente. Así que, para adentro. Debería estar en un sitio donde hay muchos mierders de estos. Pero vete tú a saber. Vale, muchas gracias. Ya lo estoy viendo, ¿eh? Noreste. Hostia, es que estoy dando vueltas como un mongolo, ¿eh? Pero noreste, desde donde entro, baja y baja. Claro, es que hay un delay de unos 7 segundos. Entonces tengo que calcular dónde estaba hace 7 segundos. Noreste, o sea, noreste, de noreste. Noreste, noreste. Ahí, este es el noreste. Noreste para abajo. Pero no, ese abajo es por la piedra esta. Pero me salgo de la isla. En la zona del agua hay una pendiente, pero más baja que en la zona de la torre. Por ahí anda. En la zona del agua hay una pendiente, pero más baja que en la zona de la torre. Entonces es que no puedo mirar. No puedo mirar el mapa. Una pendiente más baja. Me estoy confundiendo con lo que me estáis diciendo casi, casi. Porque esto ya es fuera. Es que claro, la cosa es que ciertas explicaciones a veces no las entiendo. No es por más. Vosotros creéis que sí, para vosotros es obvio. Pero ya os digo que no, que no, no os entiendo. Noreste además es por aquí. Noreste. No es por aquí. debería ser por ahí a ver, noreste de la torre noreste estoy en el noreste noreste sería aquí no la veo la hijaputa igual, no sé tendrá que ser un poco escondida nada, estoy viendo no sé si un poco más arriba por aquí desde aquí puedo ver algo pero desde aquí no veo yo ninguna tortuga, tíos hay zona más alta de agua como que hay una colonita joder, pues eso vale vale, pues pero no donde el agua ok noreste una pendiente un poco más alta pero no donde el agua la madre que me parió os lo digo en serio os lo digo en serio porque mira, norte noreste eso marca el noreste la entrada de la torre arriba a la derecha no me jodas pero noreste desde la torre o noreste desde el noreste noreste desde la torre y yo iba noreste noreste no no a ver aquí hay una brújula arriba coloso ahora sí pero os juro que no lo estaba entendiendo una mierda por eso os digo ahora sí simplemente a coloso no lo estaba no lo entendí no sé leí algo malo lo que fuera no parece que haya nada por ahí solo hay cuadros al fin la madre que nos parió y que me parió a mí sobre todo la madre que me parió que a gusto se quedó la pobre vale pídale a la memoria bueno pues otra cosa hecha otra cosa hecha vamos a seguir vamos a seguir a ver que no me pierda yo ningún marcador por ahí vale en las ruinas deluxe había marcado algo pero bueno de todas formas aquí en río Aguarriente aquí hay una cueva vamos a viajar para allá muchas gracias que se agradece ahí el apoyo la ayuda está dando vueltas como un bobo un buen rato materiales materiales yo sigo catalaneando ahí pero a saco no me jodas no me jodas para el agua desde donde viajo un poco más rápido y mejor desde la cabaña quizá bajo mejor voy mejor al agua desde sepulcros abandonados puede ser vale no he sido el único no he sido el único que se puede haber sentido ahí jodido por las por las tortugas perfecto y yo con ayuda y todo jajaja así acabamos todo odio las tortugas ahora aunque yo creo que está igual ya me la he hecho la cueva del sabio yo creo que me la he hecho ahora veremos si no igual no tocar la gracia vale otra más es que en la torre altos tengo apuntada una que no hice tengo que ir tengo que ir a la torre a a la zona de altos pa' cueca vale y que que es lo que se ve desde aquí mira podría saltar allí pero seguramente por esa cueva salga bajando por aquí dando vuelta imagino si va a ser habrá trampa porque es que además hay un sitio también oculto al que tengo que viajar o sea en realidad me quedaban seis cosas que bueno no es tanto teniendo en cuenta lo largo que es el juego y lo que he ratoneado pero seis cositas me quedaban y si alguno de vosotros pues da la casualidad que le puede faltar algo pues mira ahí está ahí está también para que para que lo pueda ver y bueno mi pregunta es mi pregunta es ya que estamos aquí 17 es ¿alguien le interesa una guía y consejos sobre Elden Ring o no? en un NG Plus o preferís seguir con directos y verlo en directo lo que pasa es que claro siempre es mejor pues hacer una guía en plan ¿cómo vencer a tal jefe? ¿cómo hacer tal cosa? ¿cómo conseguir tal objeto? o zona por zona y serían vídeos editados de cinco a diez minutos donde pues veis cómo hacer ciertas cosas cómo matar a ciertos bichos o mis consejos y tal ¿cómo lo veis? ¿algún tip para Mog? oh hostia es que ese básicamente tendría que volver a verlo porque fueron dos intentos cascó a la segunda y es verdad que era bastante vertiginoso te agobiaba un poco pero claro ahora mismo hostia no sabía decirte porque fue básicamente esquiva 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 no sé qué pero si te fijas si tiene unos patrones más o menos definidos lo que pasa que es que en ocasiones parece errático no me dio tiempo a observarlo tanto pero en una segunda vuelta pues sí os puedo decir tampoco me costó mucho lo más probable es que le pille el truco bien de todas formas en una segunda vuelta si hago eso lo que hago es observar los movimientos un poquito entonces sí sí os ayudaría que es a lo que voy aquí está el jefe os molaría una guía de alguna cosilla pues lo único echarle paciencia porque vale es posible que entonces si saco tiempo es que además tengo ganas de hacerlo me apetece porque me he quedado con ganas de más en el juego de ir haciendo zona, zona, zona zona, zona así poco a poco dos jefes hay dos jefes en esta cueva y poder haceros algunos vídeos un poco decentes lo que pasa es que eso requiere claro tiempo pilla hay un nigromante vale un nigromante que suelta cosas esas vale vale vamos a ver un poco como se mueve este que es lo que hace come in here ahora estás vendido da igual yo pego más fuerte ya se ha tieso pues ya cascó ah vale que los bichos esos siguen ahí cabezas de familia ok y es como una llave ¿no? o algo así interesante un saludo abismo un saludo a todos chicos ya no me he enfrentado vale vale pues vamos a mirar un poco más entonces esta cueva ya está no queda mucho no queda mucho de todas formas el que se quiera ver todos los directos ahí ha hecho un montón de cosas y me ha echado una mano a alguno de los compis que hay por aquí que también controlan y por lo visto en el castillo sombrío hay algo que me he dejado no tengo muy claro que ni como pero si alguien me sabe indicar perfecto y aquí en la meseta altos yo diría que aquí hay algo vale así que lo voy a marcar me voy a venir para acá y voy a tirar para allá mientras pensáis aquello que os he preguntado si alguien sabe muy bien esto es más o menos ir repasando ciertas cosas vale vamos por ese camino vamos bien y vamos a ver una cueva creo que es una cueva lo que me faltaba aquí en altos joder que cebada chaval el tronco este que son unos mierdes porque no me hacen nada ya pero me ha tirado el caballo se ha quedado bien a gusto al amigo mira a este le voy a le voy a hacer una lavativa por lo de su colega ostras mato es que mato a estos osos una hostia una cosa exagerada creo que ha habido un oso grande aquí al fondo no lo tengo claro sí ahí se le ve ahí se le ve y allí hay unas cuevas que la regenta nuestro amigo lo ct leyndel la viste espera cerca de leyndel pues ahora lo echamos un vistazo en cuanto me carga los osos si no me si no me sodomiza me acuerdo que antes era darle 20 millones de hostias vale por gilipollas por ansias pégame 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 he sido malo vale vamos a dejar de hacer el subnormal y cargarnos el oso que no hemos venido a matar esos aquí cuántas horas has echado para pasarte el juego con el contenido secundario yo es que llevo 91 horas y empezando a caer con todo necrolimbo en diurnia y padre el padre de visto río frío y río en sel hostia 125 horas 125 horas todo a ver una que está abajo de la capital que hay muchas paredes ocultas para entrar la cueva se llama cueva abandonada y me estás diciendo aquí cerca de leyndel túnel sellado iglesia del árbol es que como no sea esta que es lo que estoy buscando pues dime si la ves túnel sellado se llama esta vale si si golpe le aparece en el túnel sellado vamos a ponerle un marcador o algo aquí para recordarme que tengo que venir y revisarlos y eso lo que pasa es que claro vamos a ver aquí que aquí se supone que había algo míralo ya lo vi pues se me escapó esta eh la gruta del perfumista si es que son muchas cosas macho desbordo y ahora pues eso estoy en un sitio quiero ir a otro me estáis diciendo más cosas y me explota la cabeza eh hostia y en el otro que había dos bosses me he pirado ahora que me acuerdo de dónde estaba porque no me fijo yo las cosas a veces tengo que volver que no me he cargado el segundo boss me he cargado solo uno hola que tonto estoy bueno pues volvemos a hacer eso rápido ha sido un fail pero bueno ahí está ah vale espera que bajo estas flores me dan bastante por el nano eh si nueva partida new game plus quiero jugar lo único que eso preguntaba un poco a la gente si prefería más directos o quería una guía de poco en poco claro porque no va a costar este juego es muy largo pero bueno cositas consejos cosas que controlo ya etc bueno ya estoy envenenado ala si total tener veneno tampoco es fatal pues hay algo oculto aquí vale no lo había o sea que ahora lo que tendría que hacer es seguir bajando no lo había como puedo ir a la bestia pues me doy el gusto venga, Squalo a darle caña a mí me está pareciendo pues uno de los mejores me está pareciendo uno de los mejores soft likes este es maravilloso el bicho ese ese te tira claro, yo no quiero que me tire entraríamos al jefe pero no he cogido todo bueno, por lo menos me hago el jefe unas cuantas cositas me ha quedado una por aquí y unas runas doradas que nunca están mal bueno, pues vamos a ver en qué consiste este a coño ostras, la de vida que le quito chaval es un cacas ya para el nivel que tengo lo peor por la planta pero vamos le voy a dar perfume yo pero bien ya estaría todo o queda la planta queda la planta asesino de augurios y Miranda la flor marchita tiene nombre y todo bueno, para no perder tiempo vamos a darle con el veneno así te sientes poderoso vale bruta de perfumista nos vamos a la salida nos sentamos vale, he respawnado pero bueno vamos a examinar un poco lo que nos ha faltado por aquí volvemos a la otra cueva y hacemos hacemos el otro jefe vale, me he salido para lo contrario no se ha ido muy pendiente pobrecita ha pillado pero cosa mala como una perra pobrecita, pobrecita por aquí no me metí o es por donde me metí y di la vuelta claro, por ahí bajaba si hay están las plantas vale, perfecto por si me había dejado algo pues eso no, pues no me he dejado nada no me he dejado nada está todo hecho ahora me persigue mucha peña pero bueno yo tranquilamente voy ya está ahora como hay enemigos y todo hasta que no los mate no salgo yo de aquí ni de coña tú, pégame tú y que sí venga vamos a acabar con esa rapidito que tengo prisa y esta es la prima de Miranda básicamente las plantas son muy parecidas incluso en vida el boss yo creo que tenía la misma vida un poco más vale, pues eso estaría entonces aquí le quito la marca y habíamos sido joder ahora no me acuerdo catacumbas repulsivas en la otra zona vete tú a saber ahora dónde cojones era donde fui antes porque ya os digo no me fijé una mierda cual sabio vale a por el otro jefe en esto de que te calientas sabes vas rápido ahí venga fiesta y pues eso me emocioné y me pire es que además es hay sitios escondidos por todos los sitios por todos los lugares va a dar redundancia aquí hay mogollón de cosas una pata de plata una capucha negra un escudo de madera de can de árbol y una mariposa naciente hay cositas que hay que no haya más estoy a la ansias aquí pegando a todos los sitios hostia viene aquí el amigo la cuba abandonada de Kael y si la hice ahora miramos ahora lo miro pero vamos que sepa tenía todo hecho menos eso que tenía apuntado y una cosita que me habéis dicho claro una cosita que pueden ser dos luego que luego pueden ser tres quién sabe vale un jefe y el otro el otro se va al lado no tengo perdida así que venga vamos a calentar al otro un poquito por si acaso no voy a subestimar a ningún jefe aunque sean de este nivel a ver qué es lo que nos pasa asesina de cuchillos negros aquí es donde sale la original entonces porque la otra tenía media vida ah es invisible la hija de perra mira lo vi ahí ahí estaba me enganchó pero por lo menos ahora ya pillo la posición me está dando por la casa me está dando por adelante me está lanzando cosas me está volviendo loco pero si la había pillado yo que si había visto que estaba ahí la primera no pero el segundo golpe si se acerca que si quiere yo me pongo contra la pared que se acerque me puede dar por los flancos pero como venga de enfrente mira ahí la vi me tuvo que enganchar igualmente de ahí no sales de ahí no sales hija de ahí no sales como joden los enemigos que son mira pues una capa de camuflaje los enemigos que son invisibles si si no me hacen mucho eso está claro eso ya lo sé me habéis dicho cueva abandonada de Kaelit no vamos a verlo en Kaelit las cuevas a ver cueva catacumbas de los caídos en guerra cueva de Montedrago escondrijo de Celia catacumbas de Kaelit mina de cristal de Celia tengo que volver al pozo profundo de Cueva de la prisión de Siofra galería de Gael catacumbas del árbol aureo pequeño y eso sería si falta me lo decís si falta me lo decís yo voy a seguir por aquí de mientras y así ya me indicáis exactamente pues dónde no pinta el bolígrafo para ir tachando cosas no pinta le falta la cueva abandonada vale pues dime dime más o menos por dónde túnel sellado me habíais dicho que aquí me faltaba algo lo tenía yo esto apuntado lo acabo de poner es que ya me lío me lío tíos me lío me lío bastante aquí hay algo hay una pared oculta en el túnel sellado me vuelvo al túnel sellado vamos a darle caña y luego vengo para acá claro si no la di yo no sé dónde sale la pared ahora veremos hay dos caminos uno para salir y otro para entrar pero no me acuerdo por cuál se sale por ese claramente dos hijos de putilla vale vale pues vámonos al camino de los gigantes a la zona de aquí desde el interior del campo sacroníbeo ahí es donde vamos a ver algo más y luego quiero ir a Farumna Azula pero no me acuerdo dónde estaba qué os parece os parece bien os parece mal es río Está abajito de terra árbol En la zona oscura del mapa Que vendría siendo el acantilado En la zona oscura del mapa Al lado de terra árbol Interior de Onia Orilla del pantano Terra árbol No encuentro terra árbol No lo encuentro Interior de Onia Corazón de Onia Y orilla del pantano De Onia Vale Cuando sepáis exactamente Decirme Que yo me empane Que yo me empane ¿Dónde tengo que ir exactamente? Yo voy Pero de momento Voy a seguir con el plan Porque si no Vamos a ver el cangrejito este Que no se me ponga muy tonto Joder Y voy yo Y ruedo como el culo Bueno pues ya está A ese lateral El terra árbol No sé qué es eso del terra árbol No sé por qué me lo quiero violar Si luego resulta Pero bueno Igual suelta algo Se ha quedado ahí atascado El cabrón ¿Puedes bajar o no? ¿Me haces el favor? Que te den por Lo voy a matar Lo voy a matar Si lo de los bichos en las piedras Jodiendo Es una cosa Brutal Creo que así también Haces crítico Perrilla Yo también me he acostumbrado A lo clásico Pero bueno Si esto funciona Pues se salta Se salta y ya está Nunca es tarde ¿No? Vale Pues este era el sitio Que tenía yo Y apuntado Que todavía no había visitado Y ni tan mal Ahí vamos a tiro fijo Pues acabamos algunas cosillas ¿Veis lo que hay? Exploramos un poquito Activamos alguna hoguera más Que nos faltaba Y miramos a ver Si pares ocultas ¿Qué jefes hay? Si hay jefes Que aquí creo que hay uno O sea Entre todos aquí Pues vamos a tener Completido Completido El juego Completido Completido Una ratilla Aquí aguanta 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 Mira yo también sé hacer eso Me cunde más Ahora que me peguen Me cunde más Ahora que me peguen Venimos de aquí No veo una puta mierda Colossinator 2000 Si, si Ese es el boss más duro Que hay Ya te lo digo yo Ese es jodido Es muy perro Siempre dice Leeme Pero que no me lees En el chat Y cosas así A que me matan 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 El colosina Te voy a llamar Todos los caminos Llevan al mismo sitio Hay algo para coger Pero desde arriba Y si hay una planta Que se puede coger Saltando Es que hay cosas Es que hay cosas Arriba Visteis no? Hombre No sé todas ya La rata No me gana Ni Cristo Tiene aspecto Sospechoso ¿Cómo estamos Coloso? ¿Cómo estamos? De mal Son duros estos No pasa que yo voy chetado Pero hay de estos Como para matar Como para matar Un montón de peña Me está tocando Los huevos Déjame coger las cosas Y ahora voy contigo ¿Qué más runo es este? Bueno Va a ser una ratonada Lo que ve ahora La de pecho Dale pecho fuerte Muy buenas Diego ¿Qué tal? O sea Viene bien Acertadamente Por la zona Donde Solo hay Para coger cosas Oh yeah Hay que darse la vuelta Y encontrar al jefe Muy buenas Diego Tío Tante chico Donetes Si os digo La verdad No sé si me estoy Si me estoy volviendo Ya al principio Y todo Pero bueno Hay cadáveres Por todos sitios Pues no sé Macho ¿Por dónde cojones? Tengo que tirar Estos están Antisicos También Vayan los pobres Vale Vamos a encontrar El lugar Tiene que haber Un jefe Tiene que haber Un jefe Un jefe Tiene que haber Un jefe Gracias por ver el video. 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 Y de armas, ¿cómo andamos? 569. Bueno, bueno. Y de armas, ¿cómo andamos? Y aquí hay una bajada, pero antes de ir a la bajada, pues habrá que echar un vistazo por aquí alrededor. No sé que me haya dejado algo. No. Vamos a ir bajando, pero con cuidado, que luego me mato con un subnormal. ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Pensé que había pisado ahí, ¿eh? Me di cuenta tarde. Eficio de marica. Pues nada. Habrá que matar a cuatro más. Otra vez, pues mira. Alguien se ha alegrado ya. Eso me pasa por gilipollas. Es lo que tiene esto. Que hay veces que vas ahí muy ciclado. Y dices, va, me da igual que me peguen, me da igual todo. Claro, pero decaer sería sucesor. Mira que lo he dicho, ¿eh? Si no lo llego a decir. Pero menos mal que estábamos al lado. Mira, Diego se parece a ti. Pero ¿cómo sois tan mala gente? Sois malas personas, ¿eh? Claro, mira. Teníamos este lateral así, pequeñito. Para bajar. Vamos a probar, ¿eh? Ahí. Y ahora este. Y después de este señor, pues ya sí está el suelo. El suelo bien. Anda que. Yo también. Bien gordos, ¿eh? Vale, pues toca jefe. Muy propio del melenaca. Poner excusas baratas e infumables cuando mueres. Que voy tan cheto. Pues que voy relajado. Vaya te la melenaca. Sois unos cabrones, ¿eh? Le sacáis punta a todo. No puede decir uno nada. Le sacáis punta a todo, tío. Si digo una cosa, ¿por qué es excusa? Si digo otra, ¿por qué no sé qué? Si no sé qué, ¿por qué soy manco? Si no, ¿por qué los pies? Vale, este ya es otra historia, ¿eh? Este me puede matar. Si no me deja curarme, sí. Si me deja curarme, pues no. Porque ya he visto un poco cómo va la cosa. No tiene menos resistencia que yo, unos huevos. Ahí, es que le tengo que pillar un poco de medio lado para que no tenga suficiente para romperle la guardia. ¿Por qué? Porque tiene tanta o más resistencia que yo, ¿eh? Tiene más resistente que yo el bicho este. El espadón de la orden dorada. ¡Sí! Vamos a ver el espadón de la orden dorada. Ahí está. Pues va fe. Va fe y destreza. Algo de fuerza, pero va fe y destreza. Tiene daño sagrado acumulado y un físico que no es muy bueno. No es muy alto, pero claro, va fe y pesa 10. Así que igual merece la pena, ¿eh? Para otra build, evidentemente, o para un nivel más alto. Bueno, joder, pero también le he esquivado. No le he pegado lo bruto ahí en plan... A lo bestia... En plan, no he intentado hacer... Que se puede. ¿Se puede? ¿Por qué? Porque con lo chatao que voy, se puede hacer eso. Anda, que este pones en el medio, tío, también. Me voy a cojones, ¿eh? Cuidado que son tocapelotas. Es que es que ya directamente se te ponen en medio. Me ha dejado salir. Da igual, vas a pillar. ¿No puedo saltar ya? Bueno, pues entonces va a tener que ser de esta. Un arreón guapo. No manda huevos, ¿eh? ¡Qué pesadicos que son! Vale, pues... Marcador. Fuera. Ese fuera. Ahora, a lo que me contabais. Jamás, claro, sí. Jamás, jamás. ¿Qué nivel tienes? ¿Piquinín? Dime, dime qué nivel tienes. Pequeño desgraciado, que nos conocemos. Además es lo que tiene. Me pasa el juego. Pues tengo nivel 160 y algo. 170. Porque además subí un par de niveles después de pasarme el juego. Sabridi... Castillo sombrío de Altus. Castillo sombrío de Altus. Castillo de Sol. Es este, ¿no? Vamos a probar por aquí, a ver qué cojones se cueza. 50. Sí, sí, sí. Aquí se supone que hay un bicho escondido, ¿no? Que entienda. Ah, espera, espera. Oye, que una cosa no quita a la otra. ¿Eh? Lo cortés no quita a lo Joaquín. Subiré el nivel. ¿Para qué voy a andar yo aquí...? ¡Bien! Ahora sí. Ahora sí. ¿Alguien se sabe algún camino secreto por aquí? A ver, si no me va a tocar dar vueltas como un loco, ¿eh? Explorarlo otra vez de nuevo. Que tampoco es que vaya a pasar nada. Pero no pasando nada... Porque es que no me acuerdo si me... Si me maté lo que había aquí opcional o no. Si os digo la verdad y por eso lo apunté, por si acaso. Tendrá nivel 500 y pico ya, el desgraciado. Y aquí me llama guarro por tener nivel 170, que se pasó el juego con más nivel que yo, creo. Por poco, pero con más nivel que yo. El muy puerco. El muy puerco. Hola. Yo ahora lo que soy es... Pues... Sacándole el juego a lo poco que quedaba. Porque me había dejado un par de cosas. Por pegarme. 647. Tendrá poca vergüenza el muy desgraciado, ¿eh? Eso es tener poca vergüenza. Ya rompí los barriles, la jodí. Este cuadro mostraba una imagen... Pero ya está. No veo yo... Me ha cubierto de pota el cabrón. Bueno, vamos por él. Total. Pero lo que había aquí ya lo cogí, ¿eh? Que ese zombi es más fuerte que la del cuchillo. Por el veneno, básicamente, supongo. Pues por aquí es que no tengo mucho que hacer, ¿eh? Justo en esta zona no es que tenga yo mucho que hacer, ¿eh? En este lateral. Tendré que irme para el otro. A examinarlo bien. Porque desde aquí voy para allá. Pero... ¿Pero qué? Sí, sí. Pero se mete conmigo el condenado, ¿eh? Por aquí parece que... A ver, parece que hay algo. Igual me puedo subir a esta piedra. ¡Qué hostias! No sé, estoy empezando ya a pensar cosas raras. Un momento para allá. Aquí hay como algo. Es que no se estancia por estancia, macho. Doloraco, ¿eh? ¡No lo romp! ¡No lo rompas, melón! Si es que tengo los huevos bien gordos. Vamos a ver. Esto es para el tejado igual. Aquí está la obra esa. Perfecto. Pues nada. A mirar. Yo me lo como, pero tú te lo comes también, ¿eh? Pero no me quitaba nada porque llevaba el vial, ¿eh? El vial de lágrima... Bueno, el vial milagroso. De médica milagrosa. Es por eso, ¿eh? ¿No ves que me curo todo el rato? Durante un ratito largo. Entonces, entre lo que me hacen... Que es poco. Y que me estoy curando constantemente... Pues es eso. Maravilla. Ya es que ni el veneno me hace, casi. Pero si no, ya veríais cómo me baja la vida toda, hostia. Vale, estoy aquí. No sé si me he metido en alguna de estas. Es que ese es el problema, tíos. Vale. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Paran ya? Gracias por ver el video. ¿Tengo bolos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo porque quería mirar bien por aquí. Pues no sé. No parece, ¿no? No parece que haya nada. Solo había un ítem que no había cogido. Y ahora por lo menos me atrevería. Y ahora por lo menos me atreví a cogerlo. ¿Qué pasa? ¡Vale. Samuel Candía. Si has suscrito, bienvenido. ¿Qué tal? Estamos por la parte de fuera Hay que encontrar al jefe Hay que encontrar al jefe aquí Como sea Vale, hay más plantas fuera Pero es la parte de fuera Yo creo que por aquí no hay nada que rascar Vamos a hacerle este Con la rajita Y vamos a vigilar bastante la barra de vida Porque soy podrido Me ha hecho putrefacción más bien Y claro Pues es lo que tiene Esto Debajo al fondo Creo que estaba todo Y vamos a ir para arriba A ver qué podemos hacer Ya por lo menos Pues mira Estoy explorando concienzudamente Aunque aquí di vueltas Aquí estuve mirando En su momento Todo sea que No me acuerde Y si me matará El jefe Eso os he dicho Pero vamos, no me suena Por eso os lo digo Vosotros ¿Os sabéis a quién me refiero? ¿O a qué me refiero? Vale Si miro para allá Tiro para ese lateral Si miro para el otro lado contrario A ver qué veo desde aquí Otra zona A la que puedo bajar Es que yo creo que aquí Jefe lo hice Anda Mira Me están esperando aquí Los amigos Ha petado ¿Ha petado? Sí Ha craseado esto duramente Buenas Samuel Pues este es el problema Que tenemos en PC todavía Algunas veces Con el juego Dependiendo qué hardware tengas El mío por lo visto Peta Lo además me pone una advertencia De que no cierre las cosas así A lo burro Si es que La culpa es vuestra Si es bastante destroyer Por lo visto le ha gustado A mucha gente Esa Yo solo he llevado esta espada Solo esta espada Un espadón A dos manos Calla 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 Coloso Calla No fastidies Putadón Macho Jode bastante Que de vez en cuando Te pueda pasar esto Es una lotería Ah Ahora a ver dónde nos deja Es que también vaya puta Porque tener que volver a matar bichos Y que respawnen, pues no me hace gracia Porque estoy explorando la zona tranquilamente Para terminar, pues eso Lo que me faltaba Básicamente Ah, y ahora sí con putrefacción roja, además Tócate los cojones Me la pone entera Ah, eso no se lo ha olvidado el juego, ¿eh? La putrefacción roja Que la estaba ya acabando de asimilar Y con los mismos stuns que cuando ya me había curado De la putrefacción Bien, Fromm, me gustan Puesto los trucos Volan mucho Ah, vale Pero va bajando más rápido A ver ahora Miro para allá Me metería para toda esta zona Para ese lado nada Y voy a inspeccionar Ese bordecito que queda al fondo ahí Creo que había uno de estos Que te lanzan llamas Hay más de estos ¿Qué pasó? Deja de vomitar Madre mía Me recuerda a los tiempos Cuando tenía 20 años Con los colegas De las que se agarraba alguno Vomitaban como estos Mis colegas Claro que sigue siendo una pasada Mira Luego me decís Es que culpa al chat No culpo al chat Pero si leo al chat A veces me pega Aunque sé que lo hacéis Por tocarme los huevos Porque A ver Aquí había un cofre para coger Que ya cogí Pero no habrá nada oculto Detrás, aquí En esa pared Se me van a acabar Los viales Esta parte Esa de allí Que por ahí hemos estado Vale Me parece bien Que se hayan retractado De una mala idea ¿Por qué mala idea? Pues Porque Han visto Que luego la gente Se los estaba Se los estaba pasando Con la punta La chorra Por YouTube Básicamente Y claro Es cuando dicen Oh Igual No es lo que queríamos Va Ya tener dos efectos A la vez Va a ser la hostia Si, si quita vida Si Vamos a dejarle tranquilo Venga Vamos a envenenarnos La capa También Le he dado sin querer Si uso jabón Vaya Me vio ese Pues ese me va a matar Límpiate 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 Muérete 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 Estos caen bien Estos caen bien Estos caen bien Con bastante resistencia Y tal Estos caen Caen fácil Esto es mucha altura Me parece a mí Ok Además Si bajo ahí Luego ya no salgo No sé si por aquí Habrá algo O sea que me estoy muriendo Pues no lo encuentro Pues no lo encuentro Tío ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar al soldado draconiano Noxtella? Digo no A elemer de la zarza Aquí Porque yo creo que a elemer de la zarza Aquí No lo he matado Y es lo que estoy buscando Ya no tengo viales Es que no parece que Sí Que luego tengo que ir por él Por el draconiano Es que me equivoqué A elemer de la zarza Es que lo tengo apuntado Lo voy a matar El hijo puta Este Que no tengo viales ya Coño No sería por aquí Igual si me lo he matado Estoy empezando a acordarme de cosas No puedo Tengo enemigos cerca O qué Descansar en el lugar De gracia Esa sí la había pillado De gracia De gracia a la derecha o es que me estás comentando sobre otra cosa ni derecha ni izquierda playstation plus no lo sé débil claro yo no juego en play pero las consolas piden para online tener membresía todas prácticamente claro es lo bueno que tiene jugar en pc que no pide esas cosas pues aquí no es me estabas hablando de otra ya lo mataste ah vale ya lo maté pues era lo que quería saber es que no me acordaba y ya me sonaba muy raro si os digo la verdad vale pues vamos a que siga la fiesta en faro una azula creo que tengo que mirar algo que he puesto mirar en faro una azula y en el río incel pues es eso lo que tengo que mirar en el río incel entonces tendría que venirme a la parte baja espera que es que aquí tengo también algo que mirar en la ciudad eterna sin nombre aquí yo creo que tengo algo que mirar fondo de raíz profunda tengo que conseguir llegar a ese punto porque no sé si llegué en su momento no he conseguido llegar nunca y yo creo que ahí se puede llegar lo apunté por eso porque me parece que se puede se tiene que poder pasa que está como muy apartado y yo no sé si se puede desde aquí porque desde otra ubicación no le veo yo sentido si bajo para allá vale tengo esa parte lo único que no me mate podía pillar el caballo aquí ¿no? pues ven y ole yo creo que voy a poder subir coño la cosa esta que tiramos voy a comprobar si ahora puedo duplicar algún alma o algo me vendría bien no sé si esto fue el directo de cachondeo en el que esta me aplastó o fue otro pero fue unas risas joder vamos eso ahí está vale pues igual no era tan difícil simplemente no me acerqué pasa que igual lo hice yo creo que aquí había un jefe y me lo zumbé me lo zumbé bien fuerte si 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 ya me acuerdo esto está hecho vale es que son tantas cosas que digo por si acaso vuelvo a mirar vale ahora otra cosita ríos y ofra desfiladera hacia el templo bajo el pozo por cual era por el sitio que se iba primero vale esta es la parte de lava bosque bajo el pozo cuenca de la gran cascada casi que voy a mirar desde fuera porque es que había una ubicación que me llevaba a una zona de arriba a unas minas en concreto que recuerde claro pasa que yo lo recordaba muy alto y a lo mejor eran alguna de estas porque donde el río si ofra vale el río Insel vamos al río Insel el río Insel en que continente estaba y que consideras que sea mejor opción el Elden o Playstation Plus pues hombre para mi Elden Ring en la nieve vale no hace falta online tienes las cenizas ok el río Insel no me acuerdo donde está el río Insel es en Kaelit no en Kaelit no río Insel está por aquí ok Gracias. 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 Es que no me acuerdo, tíos. Encaela. Es que os juro que no... No atino, ¿eh? Y digo, pues pongo eso, a ver. Rara en las botellas de estrellas, ahí estaba, el campeón. Y claro que se espera. Que es que son tantas cosas Por eso, porque es que he ido Los nombres, macho Fulcación de Mondrago Torre Belene Catacumbas Escondirijo de Celia Guau, pues ya te digo yo que no lo encuentro esto Además me había dicho Dante Que había un sitio, hay un elevador Por el que saliste del río Siofra O algo así Porque entraste por el bosque donde estaba el caballero lobo Vale, ok Lo que pasa es que ya llega un momento Que se aturo, se aturo bastante Voy a ver si podemos terminar hoy esto Y así ya pues Pasamos a otra cosilla Pero lo del río, os juro Pozo profundo de Siofra era aquí Claro, porque yo creo que lo del pozo profundo de Siofra También había una cosa que me falta Sí, busco el río Ansel Busco el río Ansel Que es que no lo encuentro ahora Hay 200 localizaciones o algo así Es una puta locura Qué hostias Me tendré que meter, digo yo Busco el río Ansel Pero claro, el río Ansel está Bajo tierra, joder De todas formas esto También me lo tengo que hacer Lo que pasa es que estoy bajando del revés Yo juraría Quería la entrada original En vez de del revés Sí, en vez del revés Pero bueno, va Si no, pues tendrá que ser al revés Tampoco va a pasar nada Igual me cunde más Que sí, puedo elegir la gracia Bueno, teniendo las espaldas Igual va a ser más divertido Aquí es que no sé si Encendí todas las cosas que hay que encender Hay que encender unas cosillas por ahí ¿Me seguís, no? Hay que encender unas antorchas Que recuerde, eso lo hice al principio del juego Fue muy al principio Les digo que llevaba poquito, poquito Pero bueno, mira Si los pillo por la espalda Mucho mejor Y si comen de una Esto ya es alegría Hijo puta Me ha visto Este no era tanto Ah, pues si Caen de una Caen de una, hostia Con lo que me costaba matarlos ¿Cómo cambia el cuento, majo? Vale, a ver si aquí No me pilla ninguno Y me destroza Que vengo ahora Tardo un minutito, eh Os agradezco si esperáis Tengo que ir al Tigreton En Río Frío Uno oculto que maté Y uno muy parecido Al draconiano de Ansel Y luego el espiritual ancestral Esa parte la tengo completa Es que es eso Estaba yo acabando Lo que había dejado sin hacer Lo que me quedaba Que era muy, 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 muy poquito Que quieras que no Pues al final Pues si te tiras el directo Pues charlando con vosotros Un rato Y buscando Y compartiendo la información Que tenemos Eh, un ratito, eh Ahora vengo, eh Un ratito, 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 eh Gracias. 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 Vale, estoy viendo ciertas cosas que me estáis transmitiendo como información, pero bueno, algunas creo que las he hecho, ¿eh? Algunas creo que las he hecho, no estoy seguro. De todas formas, aquí voy a tener que examinar bien, porque yo sé que aquí no encendí todo, todas las cosas que había que encender, que creo que había que encender unas cuantas cositas, unas antorchas o algo así. Entonces ahí está el tema. Sería buscarlas y encender. Ahí están. Vale, pues tenía que encender unas antorchas. Esa está. Pero quedan... Debió quedarme una, ¿eh? Juraría. Tengo que mirar bien. Eso está encendido, ¿no? No dejaba pasar. Vale, que palman de una. Pues mira, me había quedado esta. Que igual hay más, ¿eh? Pero esa no estaba encendida. Lo que no sé es dónde hay que ir y qué hay que hacer después, ¿eh? Yo lo único que sé es eso. Vale. 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 Y que lo del árbol ese, pues, está al acogido, que sepa. Ah, ¿por qué no? Igual me hubiera matado, pero... Pero quién sabe, ¿no? Hay que probar. No, no, no. Me he andado como una mula, ¿eh? Como una mula. Si aquí sé lo que tengo que hacer, encender las chismas esas, lo que no sé es... Madre mía. Que se ha quedado atascado. Pero, ¿qué dices? ¿Que no puedo salir? ¿Que no puedo salir? No. Ay, la madre que me parió. Estas cosas, si no me pasan a mí. Bien, sí. Sí, ya sé que me han visto, pero bueno. ¡Oh, tío! ¿Cómo metéis, eh? Pues me está metiendo una mano de hostias guapa, ¿eh? Pues no mirar. Y un arco rúnico. Pues mira que bien. Eso me venía guay. ¿Y dónde están mis almas? ¡Sube! ¡Cabrallo! Oye, no eran tantas, pero... Bueno, 76.000 o algo, ¿eh? Ha caído, ha caído. No te emociones. ¡Oh, cómo caen, eh! ¿Otro arco rúnico? Vamos a ver. ¡Otro arco rúnico! Habrá que mirar que no hay árboles cerca. ¡Uy, que me atasco! Y ese portal, no sé si lo pillé, eh. También os digo de verdad. Yo creo que ese portal no lo pillé. Vamos a ver dónde nos lleva. Estamos cerquita, no hemos hecho gran cosa. ¿Has hecho clip? ¡Joder! Ha sido gracioso. Bueno, a mí no me ha hecho tanta gracia. Tiene su rollo. He sido un poco putada. Porque entre el graseo y esto... ¡Madre mía! Es que... Es joder, macho. De verdad, ¿eh? O sea... Productos y ofra. Terreno con osacro. Y la madre que me parió. Pero es que esta parte... No, es que la madre que me parió. Yo creo que la madre que me parió. ¡B No, 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 no! También me parió, no, no, no! ¡Gracias! ¡ 是la! ¡B Muy bien. Me había dejado algo. ¿Esto es la otra entrada o qué? Tierra sacra de la noche. Aquí ya os dije yo que me faltaba mirar un par de cositas. Que al final un par de cositas es un rato. Dios y ofra. Me marca que tengo enemigos cerca. Claro, esto es a la otra parte. Buenas, Brandon. Bienvenido. Voy a tener que mirar mucho. Voy a tener que mirar. Esto es como la planta baja Desde donde empiezas Lo que pasa es que aquí No había nada así para Para encender, ni historietas Nada de esto Vale Pues desde aquí nos hacemos el camino entero Vamos a revisarlo todo bien Me quedo uno Me quedo uno, eh Aunque yo creo que esa parte Si la tenía bien hecha Pero bueno, como nunca se sabe Voy poco a poco Yo no, no Esa parte está examinada correctamente Pero bueno, no se pierde nada Bueno, no se pierde nada No, no se pierde nada No, no se pierde nada Vale Vamos a ver Ahí no había nada que rascar Te diera Pues venga Lo que pasa es que si te manda al principio No se Ya tengo mis sospechas De que algo pase Con lo de Esta hogar ahora tengo Con lo de encender Las cosas estas, eh Falta una Mira, mira, mira Falta una Y aquí hay un Kiko Un Keko Es aquí donde hay que venir Mapa encontrado Y ahora voy y encuentro el mapa Tócate los cojones Que no lo tenía, eh Falta una Luego me vendría aquí Vale, pues eso es lo que me falta Me falta una Una Un fuego Me falta un fuego Vamos a buscarlo El otro Me había dejado un Keko aquí Con una runa Aquí ya estuve Es que esto es grande, eh Si me paso una de esas Me lo decís, eh Si me paso una de esas Me lo decís Por aquí yo creo que no había subido No sé por qué voy con sigilo No sé por qué voy con sigilo A ver, arriba hay un ítem Pégale Pégale Puño ahí En el culo Pues deja de subir Vale, arriba hay un ítem Ahí Esa está encendida Eso está encendido Todo está encendido por aquí Esa está encendida también Custodiada por ese Encendido Todo encendido, ¿no? Por un momento Está encendida esta, ¿no? Aquí, salado Esta la pillé, ¿no? Vale Allí está encendido también Aquí hay otra Tiene que quedar algo por ahí Queda una y no sé cuál es No la veo Queda una y no sé cuál es Tiene que ser de algún sitio Por aquí cerca No chequee Hay un pilar destrozado Y por ese pilar Te vas a otra ubicación ¿En serio? Espérate Claro, igual ahí me falta La última llama Es eso ¿Cuánto dan estos? 529 Pobre cosa Te juro que no me di cuenta Caroleche Si había más estructura Tío Una dorada Tres O sea Que quita Pero bueno Es lo que daban en su momento Por aquí Hombre Hola otra vez Buen cliente Comprar Mira voy a comprar estas Ah pero aquí yo ya he estado Subí Subí en su momento Sí Subí pero por otro lado Pero aquí he estado Aquí he estado Aquí he estado La cuestión ¿Dónde está la...? Es que me queda una hoguera Tío Me queda una maldita hoguera Por aquí por las paredes También pegué En su momento Y nada Si me dices por aquí Esto ya También lo vi Acabo de ver algo Que también podía coger Eso yo creo que ya lo hice Lo que pasa que igual El portal no lo cogí O si lo cogí Bueno antes Espera Cabrón Voy a tener que ir Voy a ir Voy a ir Ahí me lo vas a explicar Venga Me he puesto Me he puesto ahí En medio Como un tonto Están ahí Escondidos Tierra de forja 2 Oh bien Ya puedo subir de nivel ¿Dónde estoy exactamente? Aquí investigando Para luego Hacer el resto Y encontrar Lo que pasa que me va a quitar El marcador ahora No No me lo ha quitado Vale Vamos a ver Lo que pasa que me sigue Faltando un fuego Me sigue faltando un fuego Estoy en otra parte Pero es que realmente Traslada ahí En plan random A sitios que si puedo llegar ¿No? O no Porque Me trae un sitio de aquí Que digo Vale Estoy más arriba Igual 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 Y si es nuevo Esto Vamos a coger esto Ombra piedra Forza 5 Me mata Me mata Los son Torpolla Estos O arm� ¿Por qué? ¿Por qué? hay un jefe fantástico aguantan masos que esa mía ay que bien van a matar caballo pues me voy a vengar por lo menos me recuperaran o algo y si no pues me lo paso bien el camino al jefe de aquí no, yo creo que no por eso os digo vamos a ver vale un sitio mirado no, y a lo bobo y a lo bobo llevamos aquí ya dos horas y media de directo bien, mas o menos eh Todo durmiente. A ver qué encontraban por ahí. Pues aquí no me sale nada. Igual tengo que ir bajando un poco más. Y explorar, explorar un poquito más. Parece que hay zonas. Suficiente. ¿Qué pillé? Una dorada, 7. O sea que tengo que seguir por aquí. Porque lo de bajar por el otro lado no lo veo. Con malaria... Aquí sigo viendo eso. Aquí jefe no veo, eh. Tu Dios el puyol. Es que esta zona ya... Ya está, tío. Pues jefe, no he visto ningún jefe. Seguro que maté algo ya. Salía en el lago. Pues no, no... Ya os digo. Pues seguramente. Seguramente porque ya uno ya ni sabe todo lo que... Todo lo que ha matado. ¡Calla! Y esta parte pues también la mire. Me queda un fuego. No, no, no. No, no. Me queda un fuego. Eso es lo que pasa, que me queda un fuego. Y tengo que encontrarlo. Igual esa es la primera parte, eh. Y estoy aquí dando vueltas como un subnormal. Pero os juro que no lo veo, eh. Pero os juro que no lo veo, eh. Pero os juro que no lo veo, eh. Espera que te coja. Ya me lo cuentas ahora, eh. Vale. Primero uno y luego otro. Uno que ya no me va a disparar. Joder, parece que tengo aquí las banderillas puestas. Iba con efectos retardados el cabrón, eh. Ya hemos dicho, estos por lo menos matarlos, sí. Porque si no se rebelan mucho. Si empiezan a disparar me ponen de vuelta y media. Así que estos también. No. Coño, tío. Espera, espera. Que si no este va a sacar también la artillería y me va a joder vivo. ¿Vosotros acordáis de dónde están más o menos? Porque es que, ostias. No. No. Vale, voy a dar la vuelta por ahí. Qué joder. yo creo que aquí no nos faltan más por mirar otra vez no se pierde nada joder está andando mire subiendo una cuesta me dices es claro hay una parte que todavía no no he mirado bien y digo bueno igual mira mira aquí tengo para torre entera un sitio para ascender pero también puedo meter para el otro lado es lo que me gusta vamos mira esto no me lo había hecho vamos a ir tranquilos ah de puta madre la de la pendiente seguro esta zona fui yo con poco nivel y de coñazo que te obstinan sí 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 cuesta eh con poco nivel cuesta ahora ya vimos cuatro encendidas vale estoy haciendo esto que no lo había visto nunca cojones cojones ahí arriba tío hay un tronco lo veis habéis llegado ahí habéis llegado ahí al fondo voy a tirar un una una algo una cosa tendré bombas o tendré bombas o serán los enemigos bombas efecto de objeto vale vamos a equipamiento voy a hacer una prueba no está roto claro es que es lo que nos pasa a todos que acabamos en otras zonas haciendo otras cosas a veces y ya volveré además que es un doloraco eh y claro cuando ya volveré o sea pero que me estás contando tío que tengo que me cago en su vieja uff cagadillo de miedo que voy eh como llegaré a aquella torre al fondo es que hay de cosas escondidas que flipas eh las llaves imbuidas no he usado todo eh lecha embrujada y de ahí pues con el caballeto bien podría llegar ahí arriba eh yo creo con un buen trote buen salto me da eh vale me decíais a ver zona del principio del juego bueno del principio de la zona ya os digo que esto yo lo tenía no lo tenía explorado apenas fíjate si casi no lo tenía explorado que estoy viendo ahora todo prácticamente si hice cosas pero vamos también me las hicieron pasar un poco canutas al principio del juego arco de cuerno pero me voy contando cosas por todos sitios se me pone en medio pesados una seta aquí hay mucho eh de hecho este portal ese portal lo cogí ese portal tampoco lo he cogido claro aquí no hice una mierda a los cuatro campanarios de liurnia y un teleport te lleva a la zona esa que ves ahí si tenía pendiente usar una llave una o dos porque me quedaba de usar una o dos es eso sé que lo tengo pendiente o sea hay una te lleva ahí te va a adelantar vale el principio de la zona que hubiera es cuando el pozo si ofra me decís que pille el ascensor que pille el ascensor para ir donde los los otros bichos o como porque el principio el principio es esto bajas por el ascensor donde los tíos estos no no pues iré iré lo que pasa es que quiero acabar esto quiero acabar esta parte esto es el principio pero aquí no había no había de eso ¿no? sí ah vale todos en la misma zona bueno da igual porque al fin y al cabo pues con no tirarme por aquí y como me persigan ahora viene el regimiento oye hay suelo podría ser que no me matara y que haya un sitio donde viene luz no estoy flipando mucho quizá yo que sé ya no sé ni lo que hago algunos días los tengo así que no sé lo que hago de verdad otros días ya pues sí depende 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 como hay donde el curro o como no sé etc vale pues al principio a ver si veo algo curioso por aquí todo de frente a la izquierda ah sí pero por aquí estuve más adelante ahora me había bajado pero yo creo que aquí no había bueno si había lo encendí sí 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 míralo lo encendí pero mira cuando me cogí todo ¿por qué te atascas? ah que no se veía el árbol ven para acá mientras araño como catalán que se preve vale pues sí estoy ya está encendida falta falta una tíos falta una falta una de encender ahí son ocho por lo que veo ninguno de de nosotros se ha dado vuelta no sé dónde coño estará a ver si va a ser en ocho no sé Me está pasando encontrarla. Veis otro detrás y otro en el lateral, ¿no? Sí. Vale, por lo menos voy cogiendo las cositas que había por ahí. Patada de macerada. No sé, macho. No sé, macho. Más o menos por medio del mapa. Esa también está. Voy a mirar por ahí. Es que, a ver, no puede ser muy difícil. Lo que pasa es que igual voy muy rápido y no me fijo. Pero no puede ser muy difícil. No puede ser muy difícil. A ver. Hostia, me ha hecho daño un cervatillo. Ahí arriba también. Aquí al lateral, ¿había una abajo? Aquí no había una mierda, ¿no? Para esconderse un poco. Esa de las ratas, encendida. Tiene que haber otra simétrica. Ahí. Quizá por ese lateral tenga que haber una que no accione. Que no encendí. No tengo ni idea. Bueno, por lo menos cuando no queden bichos va a ser más fácil mirar. Porque, claro, yo estoy hasta para salirse y aquí no había nada para encender, ¿verdad? Vale, pues igual es eso lo que me dejé, ¿eh? Lo que pasa es que estaba revisando todo otra vez de nuevo. Perdón, de la mitad del mapa. Yo creo que como solo veo las cosas que brillan mucho. Ahí. Una. Ahí está la que dices, por el lado izquierdo. Sí. Aguirle. Toma simbolismo. Ya. No hay un horno por si 로 bomber singles. Me geko mucho aquí. No hay un horno por ahí. cette amplia pasión. Espense si. Si no hubiera mucho delay con youtube. Av minutes cooper se va bien. Quiero hacer su propia persona. Oyindi se va bien. Vale. ahora ruedas ahora ruedas ahora ruedas por lo menos me dan arcos rúnicos que vienen muy guay a ver si por aquí abajo hay algo no, pero es que aquí no hay nada en el medio pero es donde me estás diciendo, ¿no? madre mía, lo que me está costando encontrarla que ahora antes se hizo un viaje que si luego no sé qué pero de todas formas de todos modos el medio del mapa sería aquí, ¿no? bueno, empecé a saber depende cerca de los orbes de magia es que claro, están ahí para joder y quizá pues hacen bien su trabajo fastidian bastante y no te fijas tanto o sea que de los orbes en vez de haber tres hay cuatro a ver, mira un poco loco no me jodas ya lo he visto no me jodas, tío pero cómo me pude haber dejado ay, la madre que me parió vale, vale, vale como ya sé dónde está no hay ningún problema es para qué ay, no pudo dar al árbol ¿eh? tengo que darme a mí como lo protegen tengo otro tengo otro aquí al lado hijos de sí, pero es la última que me clavas tú al menos porque vamos sus amigos me las están clavando bien duro madre mía sí que regentaban joder, tío en serio me lo estás contando pesadito sois hijos míos sí, sí sí, este no era este también va a cobrar hostia pero vamos dale dale que me tira del caballo qué desesperación no calles todavía me la lían al fin muchas gracias joder sí que me costó ¿eh? ¿qué hacía esto? la buena obra por fin si no dan almas apenas cuesta, cuesta vale, ahí está el de la otra zona subterránea que es así tocando un ciervo de estos también también me lo hice vamos a ver esto fuera pues yo que sé sí, por qué no vámonos o sea que te da tiempo a prepararte te deja que te prepares pues vamos a darle pero será otro de esos es un ciervo espíritu ancestral no mate ya uno de estos dan las patucas hay pobrecito como está pillando vale, vale es que no quiero que se me acaben los poderes de la espada pero al final voy a tener que hacerlo por las por las buenas a lo bonito es que le ha quedado el pixel no puede ser muy fácil así claro de la otra forma también espíritu ancestral aunque le quites poco pues vale y unas cenizas pues está lo guay otra cosa hecha otra cosa hecha en caelis pero es subterráneo no era espera si era subterráneo yo creo río siofra río indato del vacío glanclaustro lago de la putrefacción noxtela río ainsel vale el soldado draconiano noxtela lo busco porque creo que no me he enfrentado a él a ver ahora en el río ainsel donde está exactamente porque eso sí que no lo sé o igual sí lo maté yo es que al final las cenizas y eso pues no no sé no no lo has usado lo único después de tener un millón de ellas tengo aquí a los arqueros porque me vienen bien a veces para quitarme algo de en medio y no tener que estar yo aquí perdiendo el tiempo vale vale que ahora por lo menos acabar con estas es un poco más real que joder, de normal no había Dios quien acabara con las fichas estas eran mil golpes no acabas nunca y además estas es que te transmiten locura así que fíjate pero será como la locura que te dice tu madre cuando eres pequeño y te dice ay te quiero con locura hijo que malo eh no, casi mejor casi mejor que no y donde me puedo encontrar con el keko para ahorrar tiempo donde me puedo encontrar con el jefe aquel os acordáis de donde estaba porque es raro que no me encontrara yo con lo que miro por todos sitios con lo ratón que soy pero bastante mira ahora echo de menos el caballo ahora echo de menos el caballo estará escondido el jefe este supongo para que no lo viera tiene que haber algo oculto lo que no sé es donde mira y le dejo un pixel bueno ya por lo menos dan 500 almas vamos entendiendo que vaya le pise la cabeza lucha lucha titanes lucha titanes lucha titanes que vaya que vaya que vaya no sé dónde estará estaba escondido ya peleo contra el sonido de los dragones placidusax me suena que sí o no noxtella ya estoy en noxtella entonces no puede ser, tiene que ser aquí en río Ansel bueno, soldado dragoniano noxtella igual es aquí o no me falta llegar a otra zona ok, correcto o sea que voy bien descansar en el lugar de gracia y al dragón que la... ah, pues entonces no placidusax no, no lo he matado ahora la cuestión es por abajo o por arriba por aquí estuve haciendo el el mamón, eh mira, me acuerdo que además fue el día que se pasó safe por aquí que estuve viendo esta parte que me gustó bastante lo que pasa es que, claro ahora, ¿dónde cojones estará? tío, este desgraciado bueno, yo creo que... ah, vale espera 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 los látigos no me van tanto mira, una mierda vaina de lágrimas plateada el jefe se llama soldado draconiano noxtella nutella morir limpios como que ya me fui por el otro lado es por abajo pero no tardéis mucho en contestarme por favor porque me voy a casa adiós siempre hay 7 o 10 segundos de delay vale, pero 7 o 10 segundos luego a los 2 minutos jodido porque por fin que es que si no, no acabo nunca pero tengo ganas ya de dejarlo ya fumiguitado es por abajo vale, ahora a ver cómo lo hago el acidusexo ala y espada para el pecho por lo bien que lo hemos hecho una especie de satua gigante pero para para allá adelante arriba o por ese lado igual es por este lado thank you ves así de a gustete coño, pero estoy inútil coge eso pues acordáis que esos dos me dieron tute a la vez y me mataron ahora vienen y me coben los los cataplines te sientes poderoso aquí una satua gigante claro aquí no porque luego no aquí voy por el ascensor que más hay por aquí al fondo un escarabajo pelotero de los de los que te dan cenizas y me lo dejé ah no es de los de azules si yo pensé ya veo mal que llegué a otra zona que tendría que regresar es más activaste una gracia mierda no, no tengo el mapa no no lo tengo ¿dónde cojones está el mapa? y me llama huevón y me llama huevón así de gratis a ver que encontrar más hice aquí un par de cositas que está llena de hormigas ok lo que pasa que zona llena de hormigas no he visto claro supongo que ni siquiera te salen esas burbujas pues a ver al final lo que yo pensé que iba a ser poco tiempo me está llevando un rato largo vale dame un segundo y y y Ahora, como no tengo mapa, pues, como no tengo mapa, pues voy jodido, lo único que puedo imaginarme es, cerca de la cuenca de la cascada de Noxcela, estoy al lado, estoy cerquísima, muchas gracias, coloso, estoy cerquita, yo creo que más o menos, creo que más o menos, lo que pasa es que como no tengo mapa, se entra por donde conecta y solo sirve para matar a ese gozo. Ahí lo ves, ¿no? Y me acabo de dar cuenta que me falta una cosa ahí, hay una cueva escondida, bueno, no realmente escondida, se ve que hay una cueva, pero la superficie. Por ese agujero. Uy, como mola ese ataque, ¿no? Yo creo que no me lo habían hecho todavía, mola mucho. Vale, vale, ya déjate de ataques molones, ¿eh? A la ruina de abajo, ir hacia la izquierda, vale, a la ruina de abajo. Ir hacia la izquierda Vale, pues hostia Entonces no me estaba yo equivocando ahora Creo Es por aquí, es por aquí Sí Sí, por aquí ya ha estado Yo creo que este tiene Minas del palacio de Ull Ah, no, 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 no Pues igual, ¿no? O sí, o no, o sí No, sí Ah, claro, que no bajé No quise bajar, me estaba escupiendo ese Y yo pensé que no había nada abajo Y sí Lo que pasa es que también no sabía cómo bajar Es un tema Y seguro que ahora me puedo tirar por aquí Y claro, me acojoné Claro, claro, eso es lo que pasó Eso me pasó por cacas Por cacas Play with madness Lo que pasa es que ahora por donde Bajo trónico Y ahora por donde tiro Míralo Porque me acojoné Me quedé sin ver esto A la de Astile Y en el Riensel otra vez Estamos en el Riensel otra vez Y ahora cambiamos de zona otra vez Vamos con de los huevazos A ver, por donde salto Por aquí, ¿no? Porque si no me muero Hija de perra Pero... ¿Cómo llego yo a matar a esto? ¿Llego? Bueno, igual sí No Soy retarder Soy retarder Porque el mundo me ha hecho así La 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 Poño, un paisano Con grasa de magia por 3 Si, estoy bastante Música, ya ves A veces, que me da Por ahí Y eso Me cago en la... Madre que lo parió ¿Por qué me tuve que tirar yo Solito, sin que me ayudara nadie ya? Ay Joder La madre que me parió Vamos a subir Porque ya no se ni lo que hago Eso es muy malo ya De regresar a una Nutella Si coge sus runas No, no, no Como se acerque a las runas le corto las manos Ya no le compro nada Le corto las manos Lo atravieso Me puse nervioso Y no pensé que tenía el barranco detrás Y bien que lo sabía de sobra Pero es bastante arriesgado Pero sí, sí Baja Putilla Putilla Alá, vete a pegar Giranazos A quien yo te diga Giranazo El tipo del lore Dante, ¿no? Quieres decir Dante Ala, 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 ala Pachi Es verdad que lanzaban piedras Y toda la hostia Vale, corre, 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 corre Corre, corre, corre Mira, 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 mira Mira Agáchate Que nos pegan Sube 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 Diego Sube, saquea Sube, saquea Vale, ya lo vi Tengo que subir luego desde el otro lado Perfecto Perderé mis almas Ya verás Perderé todas las runas Por subirme aquí Para luego que me den Una runa Uno Compré piedra de forja Seis Ya no sé cuántas tendré En el saco Doce millones Ellas ¿Dónde están mis almas? ¿Dónde hostias están mis? ¿Qué están ahí abajo? Pero me lo estáis diciendo en serio No, 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 no Corre Malony Que te hacen un hijo Y además por el culo Y eso que no puedo parir ¡Vamos! Ven aquí Haz que te caes Eso Y ya terminas la frase porlicioso ¿No? Si me gusta Pero si solo era un par de metros más No sé por qué me escalabré Vale O sea que no es culpa de nadie Ni siquiera de los romanos ¿A que sí, coloso? ¿Te acuerdas? ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? ¿Alguna parida nuestra? ¿No funciona el botón de rodar? Ostras, menos mal Me había asustado Que el mando no tiene tanto tiempo ¿Eh? Cuesta una pasta Mira, mira, mira Coge esto Uy Me ha reventado ¿Eh? Pelodillas ¿Qué hacen estos aquí? Vale Que puedo bajar por ese lado Y me ha asaltado el mercader No, si el mercader me vio morir Pero no me acordaba de él ahora Para que me lo ha vuelto a decir Y eso que catalán eres tú ¿Eh? Casa de magia Las arrodizas que nunca usaré Y cosas estas que tampoco usaré nunca Pero Brilla Mira, cosas Mapa El puto mapa Esto ¿Hay alguien ahí? ¿Un cliente? Vaya, ¿cuánto tiempo? Duplicar cenizas en guerra Bueno, seis de estas Lleva a cabo la absolución En la iglesia de los juramentos Lágrima lunar No tengo ninguna Cuesa 7500 Me lo compro Me lo compro Me lo compro Buah, qué chungo es este casco, ¿no? Vale Ya está Hasta luego La mano derecha Vale Pero esto lo he mirado bien, ¿no? Sí, yo creo que sí Pero la mano izquierda No está el boss Y eso significa Cosas para conseguir Y hay que hacerlo todo Vale, guay No pillo las cosas en el aire Porque no te deja el juego, ¿eh? Pero Lo conseguiré Algún día Igual Con mucha práctica Y hay inco O sea, algo oculto Así no No dan guerra Hola, chaval ¿Pero qué ha pasado? ¿El tío Bugs Me van a llamar? ¿Lo habéis visto? Quita ¡No! No veo No me jodas, tío ¿Ya? No, no, no Te ha hecho mierda esto, ¿eh? Quita A ver, por ahí veo Me cago en 10 ¿Dónde decíais que había que ir? ¿No veo una mierda? No, no jodas No jodas, tío Espera Me dejarán en el mismo sitio, ¿no? Esto no es normal, tío Calla, que como se haya grabado con el Bugs Puede pasar, ¿eh? Uy, todavía estaba haciendo cosas raras, ¿eh? Buah, se ve mucho mejor ahora, ¿no? Ya tengo 4K Ultra HD Otra vez Que lo matan Ah, que tiene Ondas Y toda la host No Pero qué ¿Qué broma es esta? Cállate Cállate que me jode la vida Que te borre la partida, dice Pero cállate El señor Niordando Era por aquí, ¿no? O qué Es que no veo Bueno, allá atrás parece que hay algo No jodas, macho Por favor Vale, ya De esto por lo menos habrá clip, ¿no? Para mandar eso from software y decirles Eso por... Sois unos desgraciados No, no puede ser esto Hostias ¿De dónde está el mercader? Bajando a mano derecha Lo que pasa que estoy Investigando un poco Donde el mercader Bajando a mano derecha Ah, bajando Bajando, pero... O sea Bajando, bajando De... Justo donde está el mercader Tirándome A mano derecha O bajando por las escaleras Bajando por las escaleras Que entender, ¿no? ¿Por qué hay bichos aquí? ¿No voy a acabar yo con todo? Hostia Calla, calla Que por aquí no se baja Y... Calla, que hay más Para mirar, ¿eh? La puerta aquella Esa cosa que os guía al fondo Otro monger De estos aquí Y bueno, ya es hora Vale Ya casi lo tengo, ¿eh? Y para el jefe Lo que pasa es que es que Hay cosas para coger Creo que lo entendí bien Ese coloso Mis Sims Podrían morir En su primer intento de aproximar Otra vez con los Sims ¡Suscríbete! 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 y ahora ahora salta bien y casi me es lomo dios mío el juego me está poniendo a prueba mi mala hostia quiero decir la está poniendo un poquito un poquito salta bien ahora quieres ver critters yo reconozco que muy muy buena la película muy buenas las películas son tres no son pero son muy ochenteras muy muy de la época muy bueno si tiene su rollo bueno a mí además me hacían más gracia que los que los gremlins que los gremlins todo el mundo se quedó con ellos pero los critters no vale aquí no hay mano derecha vale por aquí por aquí por aquí por aquí vale lo que vimos antes pues guay 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 otro bug ojo ojo no estará echando humo mi ordenador no no está echando humo subir de nivel puedo voy a echarme todas las runas que tengo que son una caca ya verás a lo mejor llego y todo 800 venga cuatro runas 800 ahora vamos con esta que son un poco más gordas dos runas 800 subidón 7 runas 5600 ojo ya estamos subiendo de nivel espero 1200 que ha sido una solo me he equivocado en vez de meter las dos estas son 5 5 un poco más gordas 5 de 5 es 8000 todavía faltan faltan runas para subir un nivel o sea selección 5 de nivel 6 creo que no 12500 vale ya tengo 169.000 10 mil 179.000 vale vamos ahí y de héroe de héroe 2 199.216 me llegará no me faltan 10.000 como vencen a los critters cuando se convierte en bola gigante te lo has visto es que es claro serie b pero joder a mí me encantan de hecho ya sabéis que tengo un critter y hacia el pijo con él si me meto bueno si me meto un poco más no me caigo mira tío por el final me podía meter por ese lateral también míralo pero todavía hay dos vivos ahí ah mira vale vale ya ya sé exactamente bueno se podía bajar desde varios sitios que bien me cago en 10 pero que mierda es esta esto parece una puta discoteca partida corrupta porque como sea eso sí jodido eh quiero pasar de aquí para salir a otra parte del mapa a ver si se arregla ah es legítima no recuerdas ostras pues yo no sé si fue con un bazocazo o algo pero salía por las calles que hicieron una bola gigante enorme ese era critters 2 puede ser del 88 joder tío que no se puede jugar así como coño me voy a pasar un jefe así mira para eso me sirvió esta chetao como si me joda la partida pero que me estás contando tío no veo no sé dónde estoy estoy flipando eh o sea que no me puedo girar si si pero voy a cerrar el juego bien joder manso bueno guarillo descansa mira se ha producido un error de actualización del den ring actualización ojo y esto es lo que me ha hecho la discoteca esta madre de dios mira esto es para hacer tiktok o alguna mierda de esta es subirlo y por lo menos nos reímos todos ya que lo estoy pasando mal por lo menos nos reímos luego todos madre de dios eso sí que es un bug jodido eh o lo que esté pasando ahí ni idea pero claro igual estaba intentando actualizar y no veas tú como como se ha puesto esto como como una discoteca le pasa a los demás streamers esto es una locura eh y ahora me giro y no no hay forma que no veo a ver que me hago una idea de que hay al fondo y donde es por allá yo creo que es por aquí pues se me ha jodido la partida yo creo eh ya verás que putas risas me está persiguiendo un bicho toma hombre claro esto para investigar entonces malo no voy a volver a mirar por ahí que me saque del juego ya casi no es tan malo como esto eh estoy acojonado joder te compras el juego tío casi te sale mejor tenerlo no me jodas ahí es vale ahí estamos mola joder cuando acabe de gritar me lo he follado o como va esto el nutellas pero no le hago nada quita es como volvir es como volvir es como volvir tío tiene esos guanteletes vale 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 estoy de broma eh es que veo que lo va a matar al final de luego si está muerto lanza fulgurante helada logro desbloqueado soldado draconiano de noxtella vale soldado draconiano de nutella pero digo yo por el bug no hay logro o que la vez pasada pasa igual te jode las actualizaciones cuando estás jugando en playstation te saca y te manda el título imagínate que le quede un pixel en el box y te saca del juego pues es una puta la verdad si joder y que quieres que haga es lo que me quedaba por hacer vale tenía que hacer lo del perfumista tenía que hacer lo de las catacumbas tenía que hacer lo del río incel tenía que hacer otra cosa y me queda pasar por farum azula a mirar una cosilla que yo creo que igual ya lo haré fuera de cámaras está todo creo que está todo bien correcto ah mira me faltaban 10.000 para subir tu nivel me ha dado 13.000 creo pues ya está claro 12.000 no puedo subir más la fuerza pues ahora al aguante destreza vigor vigor la cueva ah si cierto que es verdad que la cueva abandonada de Kaelit vamos a ver donde me decíais que estaba aquí por aquí aquí puede ser esta parte noreste abajo del terra árbol terra árbol terra árbol cueva de montedrago pero que es terra árbol yo pregunto igual que es terra árbol aquí hay un árbol vale pero esto claro digo pero es que será el árbol o será otra cosa bueno pero aguante ya tengo bastante he subido unos cuantos niveles últimamente para un poquito toda la vida más a la izquierda aquí pegado bueno el caso ya vengo vale venga pues seguimos un poquito más pasa que mañana tengo trabajo claro que tenía que acabar esto también que no podía entrar de momento pero se cayó esto claro porque no lo puedo hacer depende depende de claro dependía de algo en específico vale vamos a punto número uno eso dependía de algo en concreto más a la izquierda ¿por qué me pone árbol laburio ahí? ¿por qué me marca ahí árbol laburio pequeño? justo ese tante más a la izquierda ¿me estás diciendo este agujero? lo único es que si salgo espérate yo ya no sé si desde aquí lo veo todo bien bueno el caso es que ahí abajo yo creo que se llega desde Radan bien ¿no? porque bajar por aquí bueno igual se puede dando la vuelta salta con el caballo sobre el techo sobre el techo que puedo llegar espera 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 que eso esté interesante hostias espera que igual ahora me mataré y os partiréis el culo muchas gracias ¿eh? ¿qué decís de Mónica? ¿Mónica está por aquí? ¿cómo que quién es Mónica? ah vale es Mónica es mi novia joder para tomar una piedra de memoria o no sé cómo se llama una piedra de memoria bah pero entonces vaya caca tío muchas gracias cago en los torrentes de aire ya sé para dónde por aquí ahí ¿no? ahí aquí no te caigas las piedras las piedras de memoria del alma o algo así sí bueno por lo menos ya que estamos la cogemos se agradece que me pegue bueno tanto igual si lo cojonudo es que me la debo haber dejado arriba esa es Mónica muy Mónica ella todavía no se ha cambiado el nombre qué desgracia ya la hice claro por eso y entonces pero está cerrada tío claro yo lo vi cerrado y me entró la ansia ahí estabas oculta entre las sombras si no puedo bajar directo antes de aquí mira van a empezar a caer rayos ¿no? no sé si me gusta más porque hay un montón de cosas esas escogerlas que es cogerlas yo soy bastante rata o por el riesgo de los rayos pero vale vale total que si quiero bajar voy a tener que bajar donde radan sí o sí y mirar ahí en la pared o tirarme lo que pasa es que llegar ahí desde aquí supone la muerte ¿no? bastante bastante porque sois unos troles ya lo dijo ya lo dijo que pasa por las ramas que no sois mala gente sois mala gente además imaginaos que ahora vale ahora os lo digo de verdad estáis de broma nos conocemos unos cuantos vale pero entra gente nueva ve eso y se espanta que sí que os leo lo que pasa que contesto a lo relevante a veces me pierdo algún mensaje sí también pero oye perdonadme la vida pero qué dices tío se te va la olla qué malos sois qué malos sois confiaré pero me dais miedo o sea por aquí tiene que haber un agujero que es una cueva por lo que me dijo aquí lo que pasa es que yo creo que ya miré yo creo que ya miré y no vi nada porque eso es la entrada a las catacumbas de los caídos en guerra pero hay otra hay otra porque esa me la he hecho pero no sois mamones bueno os metéis entre vosotros y me metéis puñaladas a mí alguna vez bichos malos ya se empieza a ver otra vez las costuras al juego me está dando un miedo aquí no hay nada tío qué quería güerillo que hiciera porque le hice caso es en esta en la que había paredes ocultas o en esa que hay más jefes yo pregunto porque aquí es que además lo debí mirar no hay nada por mirarlo encontré aquella cueva pero no vi ninguna más yo creo me dijo a la izquierda más a la izquierda igual 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 hay algo y no lo vi pero de momento de momento no estoy viendo yo lo único le estoy viendo un poco las costuras al juego me está tocando un poco tengo miedo de que pete esto madre mía qué locura la de hoy qué desgracia pero comportaos un poquillo a ver pues no sé voy a seguir otro poco igual hay algo más porque insistir tanto 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 hasta el fondo igual no no lo hice bueno conociéndome seguro que sí conociéndome seguro que sí pero no sé me va a caer eso en la cabeza lo que sé es que el caballo ahora trepa creo que hoy no esto ya esto ya no esto ya no vale pues lo que os decía la torre de Lenny a ver me había dicho Marco King que por las ramas puedo bajar hasta allí supongo que es desde donde estaba no no que no estáis solo 4 mendrugos que lo ve más gente que solo pueden escribir los suscriptores solo pueden escribir los suscriptores y hay gente que no se suscribe y me ve entonces pues eso que no Pues por eso procuro no contestar a ciertas cosas A ver, que era lo que había visto ya por ahí Era un poquito más adelante, ¿no? ¿Dónde el árbol, coño? No el árbol, coño El árbol, coma Coma de coma, como punto, coma Ya sabéis Que luego... Ya, me conozco vuestas chistes ¿Cojones? Mira Más cosas O sea que puedo bajar por aquí perfectamente Espérate Lo que pasa es que me he ido al otro lado, ¿eh? Bueno, pues miramos, a ver Hostia, todavía quedaba a altura, ¿eh? Pues me iba a lanzar Me iba a lanzar ya Pero con todas las de la ley, ¿eh? Pobre ciervo O sea que me la he jugado A lo bobo Me la he jugado a lo bobo Bueno, vamos a mirar para atrás Porque esto Por aquí no había bajado Y por lo menos Lo que nos ha dado la ceniza No lo había visto yo Si al final siempre me pierdo Por las ramas, ¿eh? Me ha rizo, ¿eh? Me ha rizo, me ha rizo Si, por aquí abajo si he ido Más veces A ver Estoy pendiente de intentar De intentar Bajar justo ahí Ahora miramos Cómo puedo entrar ¿Crees que nos van a tomar en serio? De verdad Hay gente que lo hace, ¿eh? Que os lo digo de verdad Vale, ahora estoy Todo obsesivo Compulsivo Mirando para todos los lados Vuela, pajarillo Bueno Si lo que miré fue Para el otro lado Pues para el otro lado Hay que ir A ver Me da respeto, ¿eh? Vale, lo vamos a hacer Total Pues sí Lo más divertido Es que a veces no me fijo en las cosas Y eso me pasa factura Antes No es al abajo, ¿no? Joder, me lo pone el bordecito, ¿eh? Lo pone el bordecito Vamos a tirar donde Donde antes No hay nada por aquí, ¿no? Nada, nada No hay nada No hay nada Un dragoncito Lo que pasa es que ya de dragones Acabé de matar dragones, pero hasta el nardo Pues nada, que no me acuerdo Donde mire antes, que estoy tonto Tonto de la cabeza Paso ahí Que si no, luego perdemos tiempo ¿Qué va a ser un boss ese dragón? Pero si quieres me acerco Si tiene la raya roja y pequeña Pero mira, le voy a pegar Aquí hay un montón de dragones Historias y tal Este que va a ser un boss Este es un dragón normal Ah, pues, coño Acabo de flipar No lo mates Tú dale en la cara Coño pues Y yo chuleando En plan, no te creo No te creo Muy bien Maloni, tío Eres el mal listo Te vas a morder a tu vieja No, es que me lo comeré dos veces Vamos Con Ico Ay, qué tontos Me está pegando un dragón Que no es muy complicado Más que nada Para ver, guapo Ven aquí Llega Llega hasta aquí Ostras Que sí, eh Que sí llegaba Así me tiro por el barral Bueno, no Lo he hecho bien Pero podría haberlo ¿Qué ha pasado ahí? No me estaba haciendo caso Os juro que no me estaba haciendo caso El maldito botón Yo creo que funcionan las cosas mal Creo que está funcionando el juego mal Bastante mal Por eso me fallaba el mando Por eso pasa todo esto Y vamos Muy bien Voy a morir por un dragón monge Sí Yo creo que ya estoy superado Por tanta Tanta Tanto fallo Y tanta historia Pero si no ha avisado Otra vez Escupir fuego Madre mía Casi Casi me la lía A lo tonto el tío este Casi me la lía A lo tonto Ostras Es verdad Ya sé lo que pasó Lo dejé tranquilo Pasé por detrás Y se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó acabar con él Nunca volví por él Cierto Entonces está buscando Lo que hay donde el gigante Cosas que pasan Ya os digo Ahora mismo con la tontería Pues acabé aquí Y así es como pasa a veces Se me va Un poquillo Estaba mirando A ver por los Por los acantilados Si había algo Y ahora Que no me fije Exactamente Donde estaba Porque se me ha ido Totalmente La parte Donde quería bajar Donde Había un gigante Tumbado Exacto Ahora sí Lo estaba buscando Que estaba al lado De la De la terraza De De la torre Pero es que Os juro Que no le preste nada Atención Porque estaba Bastante más A otras cosas Estaba pensando A otras cosas Y ahora mismo Lo que no me acuerdo Es si salté Con el caballo Y miré Que había un sitio Desde ahí cerca No 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 Vale No funciona No funciona No funciona No se puede Yo creo que solo se podía resbalar Los primeros días No hay manera Da igual como lo hagas Que te mueres Siempre 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 te mueres Macho La desgracia Bueno Por lo menos Están ahí las almas Tampoco me importan mucho Las almas Ya Además en estos sitios Tampoco tengo tantas Tampoco me Knocken A ver, estamos mirando la parte de Radan de aquí. Vale. Es que hostia, me parece que está muy alto. Una parte que hay para allá, también me parece que está muy alto. Está alto de cojones, ¿eh? ¿Dónde el árbol? Está alto de cojones. En el acantilado, cerca del árbol aureo. Sí, entonces vale, más o menos. Gracias, ¿eh? No sé, se me fue la olla totalmente. Pero sí, lo estaba dando vueltas y digo, joder, macho. ¿Dónde el árbol? Pero es que, hostia, me vas a tener que decir bien cómo bajar, porque me parece bastante complicado, ¿no? Se ve bastante chungo. Vamos, vamos. Ya lo veo. Ya lo veo más factible. Yo creo que ya lo veo más factible. ¿O no? Es que, a ver, esa zona de ahí abajo... Por este lado, no. A ver si veo lo de antes. Sí, claro, bajar por aquí... No sé para qué quiero bajar por aquí. Realmente. Junto a unos tarros y raíces, bajas por ahí, puedes redimir la pintura de Kaelid, te da una ceniza de guerra. Ok. Muchas gracias. Es que os juro que ya en este juego hay veces que saturo. Hay veces que saturo un poco, ¿eh? Porque ya, pues, con el día a día y todo, vas a... Las raíces. Lo que pasa es que sí, claro, las raíces de ahí... Vaya movida. Porque no es de otras raíces. Tiene que ser cayendo en estas raíces, ¿o qué? Para no matarte. O sea, para no matarme, tengo que caer en esa raíz. Pero no sé yo si apuntaré bien. Es que aquí lo de la cámara es un mojón, ¿eh? Mira. Me ha faltado un poquito. Complicado, ¿eh? Netflix. Yo ya no sé. Hay veces que ya no sé de qué estáis hablando, ¿eh? Os lo digo de verdad. Si os va la almendra, ¿eh? A ver por dónde tiro mejor, más rápido mucho. Mejor para mí, ¿eh? Yo aquí estoy intentando hacer mis cositas. Subirme a la rama esa. A ver si lo consigo a la segunda. Va a ser jodido, ¿eh? Va a ser bastante complicado. Pero yo creo que es porque estoy bastante cansado ya. Me voy a descansar un poquitito. Ah, vale. Que me bajan las... Las runas. Bastante. ¿Esta cuál era? Un osito. Buah, tío. Así no llego yo más rápido. Pero bueno, vamos a intentarlo. Pensé que desde la cueva igual... Pero fíjate. Bastante camino igualmente. Casi desde la torre aguantaba más, ¿eh? Desde aquí tengo que dar una vuelta bastante tocha, ¿eh? Bueno. Claro, ahí están los mamones estos, además. Nada, pues paso corriendo. Lo que pasa es que me van a perseguir 20 de ellos. 20 millones. Hay mogollón, ¿eh? Pero si me tiro rápido, pues ya no me matan ellos, ya me mato yo. Un poquito más adelante. Si no tengo almas ya, yo creo que no tengo runas, porque la última vez... A ver, 42. O sea, pero yo creo que... Es que a esa altura me mato también, o... Espera, espera, espera. Invitadme a ver Netflix. Y yo aquí intentando bajarle una rama, que yo creo que va a ser un suicidio, ¿eh? Porque la rama por la que hay que tirarse quizás sea esta. Esa gorda. Esta gorda de arriba. Lo que pasa es que desde aquí no tengo ángulo. No jodas, macho. De verdad que... Que manco, tío. Manco, no lo veo. Manco, tío. No lo veo. Aquí no me sobresale mucho esto. No sé si igual con el caballo podría saltar, forzar un poco para ese lateral y luego tira para acá. Pero, tío... De este lado no lo veo. De todos modos... Vale, eso es para bajar. Pero me falta otro cacho. ¿Qué era lo que había visto yo? Sí, sí, sí. Es que es por ahí. Es que es por las ramas aquellas, ¿eh? Ni más cojones. Lo que pasa es que... No lo veo, ¿eh? Por la otra más gorda. Claro. Ok. Aceptadme el mensaje de... De Manco King, tío. Es que, claro. Lo ha tomado como un apelativo de... Persona tocha. Espera. Pero lo que pasa es que es que como me dejo caer por aquí sin morirme... ¡Agárrate, desgraciado! Callad. Que es que ahora me doy cuenta que igual se puede bajar andando. No os lo perdáis. No os lo perdáis. Que me parece a mí que veo poco ya. Veo poquito. Poquito veo. Tengo los ojos. Vamos. Claro, yo sí no me dejan salir ahora ya. Vale. Ahí Diego tiene razón. Ahí Diego tiene razón. No le quito la razón. No le quito la razón. Pero estoy que... Que no veo una mierda ya. Tengo los ojos. Bueno, este por lo menos siempre pilla. Este se ha ido a la propiedad. El nombre y título. Pero en serio no me chuleéis, coño. ¿Qué dice Moons? Que espantas al chat. Joder. Yo digo que a veces... Sí, sí, casi da igual. Da igual lo que diga. Esto me pasa por estar pendiente de lo... Que no me fijo en las cosas. Luego además... Como el tonto... Quedo yo. O he hecho la culpa al chat. Hostia, vamos. Vale, cuidado. Cuidado, que esto está delicado. ¿Qué habrá ahí? Ahí habrá, ¿no? Le queda poca vida al caballo. No, no creo que haya nada. Venga. Sobrevive, ¿eh? Campeón. Vale, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Yo quiero esa hacha. Yo creo que está sobando, ¿no? Madre de Dios. Madre de Dios. Es que además es duro, ¿eh? Es que además es duro, ¿eh? que si, que me lo cargo puedo con él porque hombre, tengo tengo todos los stools igual le he hecho algo que no debía pero me tentaba me tentaba bastante vale, hasta luego Maloni hasta luego hasta luego no joder, pero quiero que muera para ver que me da estaba ahí que le brillaba la chisma y dije pues bueno vamos a lubricársela un poco lo que pasa es que me ha lubricado la mi nada, estoy jugando mal ya acabamos esto hostia acabo de verla ahora acabo de verla ahora claro, voy a estar cansado me imagino al gigante viendo Netflix y me ha entrado la risa tengo que ver eso a ver que qué es lo que pasa con vosotros con vuestro body marditos a ver otra vez venga, con cuidado pero vamos súbete 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 vea no 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 ya iré por ello yo creo que lo dejamos por hoy aquí y lo que os digo pues posiblemente sí, porque para hacer ridículo pues ya te ha ido mi momento posiblemente pues lo que haga sea algún vídeo suelto o algo así porque casi cuando yo pregunté a la gente lo que lo que han opinado básicamente es que les vendría bien algo de guía algo de guía de todo lo que hemos hecho para los nuevos pues es que no hay mucho más que decir que que está bien mirado y además sí he recibido ayuda de algunos de los que se han pasado el juego antes aparte así que lo dejamos por aquí finiquitado hemos terminado con los bosses secundarios que nos faltaban alguna cueva alguna historia no sé si me queda una una en concreto aquí en en meseta de altus pero bueno si no os enseño ahora que no hay problema porque podéis hacerla vosotros os la dejo ahí como como el premio para que la busquéis a ver si si la veo ahora que no sé si se veía mejor desde el subsuelo pero por 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 esas zonas a ver había una cueva que ya no encuentro creo que en kaelis no era creo que era en la meseta de altus la que me faltaba podría ser podría ser que fuera por aquí por eso os digo además aquí se distingue bastante bien porque todo es bastante blanquito y tienes ahí pues algo que te señala vale yo creo que durante el directo igual esa ya la hice es que juraría que me queda una juraría que me queda solo una cueva una nada más y está todo el terreno todas las cuevas todos los bosses secundarios todos los bosses principales todo lo del juego por lo menos eso está hecho eso por lo menos está hecho pues ya os digo si ha quedado uno pues si no ya igual ya os lo enseñaré en un vídeo corto o lo que fuera pero hasta aquí hasta aquí dio los directos de Elden Ring no sé a lo mejor cambio de opinión y hago el NG Plus en directo que yo sé que hay gente que también quiere verlo tengo que pensarlo o si no a lo mejor os hago la pregunta otra vez de nuevo desde comunidad ya que aquí pues me gusta preguntaros por aquí porque sois los más activos entonces queréis que no me gusta premiar también a la fidelidad pero también hay otras personas que lo ven después que bueno que si lo ven después también pueden escribírmelo en un mensaje pero pero yo que sé lo voy pensando todavía y nada chicos pues eso voy a pasar a despedirme como a mí es habitual muchachos a seguir bien sed buenos y nos vemos en el próximo muchas gracias chicos gracias por vuestra compañía y nada pues nos vemos en los directos chao chao chao